Y se representa la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado menos 2x partido x más 1. Entonces, ahora vas a verla y yo digo, mira, tiene un recíntota vertical y una ablicua del tirón. El dominio es todo r menos el menos 1. Para sacar la vertical hay que hacer el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Y el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Que sería, yo lo hago ya mentalmente. Para hacerlo mentalmente yo miro el numerador. Miro el signo, digamos. Si yo sustituyo un menos 1 aquí, me va a dar positivo. Y abajo, menos 1 por la izquierda me va a dar negativo. Así que esto va a ser menos infinito. Y lo de arriba aquí me da positivo y abajo. Positivo va a ser más infinito. Luego la asíntota ablicua, ¿cómo la haces tú? Se pueden dividir o se puede hacer de otra manera. Tú que lo haces, dividiendo. Pues nada, dividimos. Esto sería que es por x menos x cuadrado. Menos 3x. Menos 3x entre x es menos 3. Entonces la asíntota ablicua. E igual a x menos 3. Y yo me hago mi tablita mágica salvadora. Para dibujar la asíntota ablicua bien. Me pongo valores de x. Valores de la asíntota ablicua. Y valores de la función. En. Número. Ni muy grande ni muy pequeño. El 10 menos 10. Y con eso mi me vale. 10 menos 3 es 7. 10 menos 10 menos 13. 10. Sería 10 al cuadrado. 100 menos 80 partido de 11. Que es 7,27. O sea que la asíntota. La función pasa por encima de la asíntota aquí. Y menos 10 sería. 120. Partido de menos 9. Que es menos 13,3. Y por debajo de la asíntota. Por la izquierda. Una forma muy fácil de verla. Luego la derivada y eso. No sé. Vamos a hacerla porque hay que hacerla. Pero yo con esto ya tengo de esa obra para dibujarla. Pero hay que hacerla. ¿Vale? La derivada del primero por el segundo sin derivar. Menos el primero sin derivar. Por la derivada del segundo. Esto sería. 2X cuadrado. Más 2X. Menos 2X. Menos 2. Menos X cuadrado. Más 2X. X cuadrado. Más 2X. Menos 2. ¿Es así o no? Yo siempre. A mí me gusta repasarlo. Y ahora se iguala a 0 en numerado. ¿Cómo? Sí, sí. 12. Ah, sí, sí, sí. Pero la estoy mirando porque no me gusta. No me gusta. Pero es lo que hay. ¿Cuánto es? Menos 2 más menos raíz de 12 partido 2. Es 0,732. Y. Menos 2,73. Me hago mi redita. Me hago mi redita. Y ahora. Con un numerito de aquí. El 0, el 1 y el menos 3. Y lo sustituyo en la primera derivada. Que la tengo aquí. Para 0 da negativo. Para 1. Da positivo. Y para menos 3 da 9. Da positivo. Pues nada. Ya sé que. Aquí tiene un mínimo. Y un máximo. Y en el 0,732 tiene un mínimo. Yo creo que la concavide la competida sobra. Porque es demasiado y no da tanta información. Y con esto puedo hacer. Una gráfica bastante aproximada. Vamos a ver. Voy a coger los números secretitos. Vamos a ver. Sabemos que pasa por el 0,0. Eso nunca está de mal. Que tiene el punto de corte en 0. Además podemos sacar los otros también. Que nos viene muy bien para dibujarla. Cuando X vale 0. Y vale 0. Y también vale 0. Igual el numerador a 0. En el 0 y en el 2. O sea que corta por aquí. Y por aquí. Que nos viene bastante bien. Para dibujarla. Luego. La asíntota vertical. Digo. Si la asíntota vertical es menos 1. Y la asíntota oblicua es. X menos 3. Para 0 vale menos 3. Y ahora yo sé que. Límite menos 1 por la izquierda. Es menos infinito. Y la asíntota oblicua. Cuando vale menos 10. La función pasa por debajo. Es decir que va a ser una cosa así. Y el mínimo lo alcanza en menos 2,73. Que no lo voy a calcular. Pero que va a estar por aquí más o menos. ¿Vale? Y luego por el otro lado. Por aquí en más infinito. El mínimo está en 0.732. Que estará por aquí más o menos. Y es verdad. Me coincide bastante. Porque corta por aquí. Llega aquí. Y luego sube por aquí. Y pasa por encima. Si hago la segunda derivada. Sé que me va a dar por aquí. Sonriente. Como lo llamen ahora. Y por aquí infeliz. Pero yo no la necesito hacer. ¿Vale? Que hemos tardado 8 minutos.